7 en punto de la mañana, continuamos con más de Primera Página y a esta hora vamos a iniciar la primera entrevista el día de hoy, dándole la bienvenida al diputado Omar González, diputado de la Mesa de la Unidad Democrática por el Estado Anzuategui. Diputado, un placer tenerlo acá con nosotros en Primera Página. Muchas gracias, Estefan, un honor para mí estar en tu programa. Diputado, hay un tema en específico y antes de iniciar el tema de salud en el Estado Anzuategui, que en los últimos días y en los últimos meses ha estado convulsionado por llamarlo de alguna manera, quiero consultar su opinión sobre lo dicho ayer por el Ministro Ricardo Menéndez, de que es el Poder Popular quien va a aprobar el presupuesto de la Nación para el próximo 2017, ya tenemos que recordar que el Presidente Nicolás Maduro dijo que no iba a pasar por la Asamblea Nacional, incluso hoy se discute también en el Tribunal Supremo de Justicia. El Gobierno Nacional está empeñado en asaltar la Asamblea Nacional a cuentagotas, a pedacitos. En el siglo XIX ocurrió algo similar, pero fueron con turbas, de una vez asaltaron en el régimen de José Tadeo Monaga, pero ahora el Gobierno está empeñado en anular a cuentagotas por pedazos a la Asamblea Nacional. Primero le hace un boicot económico que somete a las más ignominiosas situaciones, al personal de obreros, empleados, diputados, le corta la luz, a las guarderías no le da ni siquiera el mantenimiento para que los niños, los hijos de los trabajadores puedan comer. Posteriormente las decisiones que toma la Asamblea Nacional son anuladas por un Tribunal Supremo de Justicia ilícito. Y ahora pretenden ejecutar un acto monstruoso para la democracia venezolana, como es saltar a la Asamblea Nacional en una de sus atribuciones exclusivas, como es la aprobación del presupuesto. Eso es absolutamente ilegal. La Asamblea Nacional, entre sus atribuciones constitucionales, está la de aprobar. La única posibilidad que tiene el Gobierno Nacional de saltar este trámite es reconducir el presupuesto, es decir, repetir el presupuesto que está ejecutando en el año 16. ¿Y sería en este caso factible, tomando en cuenta que aunque usted dice, y otros diputados coinciden con usted también, que efectivamente no pasar por la Asamblea Nacional para discutir este presupuesto es ilegal, sin embargo en las prácticas se siguen haciendo las cosas? Por eso le digo, aquí no se trata ni siquiera del hecho de la Asamblea Nacional, del presupuesto. Se trata de anular la Asamblea Nacional. Es el único poder que representa al soberano, al pueblo venezolano, así como al Poder Ejecutivo. Es el poder más importante. Cada uno de nosotros representamos a millones de votos. Y no puede atentar de esa manera sin tener unas consecuencias graves para la estabilidad del régimen. Como por ejemplo lo que se está hablando de que hoy la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia pretende limitar la inmunidad parlamentaria de quienes estamos allí por decisión no de un dedo, no del presidente, no de nadie, sino del pueblo que salió a votar el 6 de diciembre. O, lo que es más grave aún, que puedan mediante una decisión del Tribunal Supremo de Justicia anular la posibilidad del referendo revocatorio. Eso sería un gravísimo atentado de consecuencias impredecibles para el país. ¿Y cuáles serían las acciones que se tomarían si esto se concreta? Eso se está debatiendo en este momento. En lo personal yo pienso que a la Asamblea Nacional, al pueblo venezolano, no le queda otro camino que desconocer la decisión del Tribunal Supremo de Justicia y convocar ellos mismos, nosotros mismos, al referendo revocatorio. ¿Y eso sería válido? Eso sería absolutamente válido. Que aquí se expresen 10 millones de venezolanos solicitando el referendo revocatorio, sería de un impacto nacional e internacional que no lo resistiría este gobierno. Si el Tribunal Supremo de Justicia se atreve a asaltar de esa manera, a fusilar a la Asamblea Nacional de esa manera, al pueblo venezolano que necesita una salida pacífica, una salida constitucional como referendo revocatorio, yo estaría, sería uno de los primeros a levantar mi voz para solicitar que se haga ese referendo revocatorio, que nosotros mismos lo hagamos, con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, poniendo las huellas, toda Venezuela, que salgan precisamente a manifestar su deseo de un cambio completo, un cambio total, porque no se trata solamente del presidente Maduro, es un cambio del sistema que ha fracasado en Venezuela y que nos ha convertido en el pueblo en un país de los más miserables del mundo. ¿Y se tiene proyecto, diputado, para ejecutar ese cambio total y en cuánto tiempo, tomando en cuenta que la crisis ataca sobre todo a las personas más pobres, por llamarlo de alguna manera, y al ciudadano común? Bueno, nosotros estamos convencidos que esa consulta tiene que hacerse en el 2016, hacerla en el 2017 sería un fraude, por eso coincidimos con esta líder de la oposición venezolana que le ha hablado muy claro a los venezolanos, como es María Corina Machado, María Corina Machado ha sido muy acertada en cada una de sus observaciones, cuando hablaba que en Venezuela no teníamos un gobierno democrático, la gente incluso decía, oye, no, no es así, que íbamos a una crisis humanitaria, no, eso es exagerado, que íbamos, que teníamos que desobedecer cívicamente, civilizadamente estos opresores, bueno, ahora todos coincidimos. Desobediencia cívica que se ya ha comenzado a expresarse. Yo vengo de un estado como el estado de Anzuategui, donde por ejemplo los médicos de un hospital del Seguro Social, como es el hospital Domingo Guzmán Lander, que está ubicado en Barcelona, en el sector Las Garzas, bueno, desobedecieron al presidente del instituto, a Carlos Rotondaro, al general Rotondaro, le tomaron fotografía a los recién nacidos que nacen en el hospital Domingo Guzmán Lander del Seguro Social, y que los depositan en cajas de cartón, eso le dio la vuelta al mundo, y para colmo la guinda de esta torta que están cometiendo los funcionarios, llega el gobernador del estado de Anzuategui y dice, no chico, pero decoren esas cajitas. Entonces, eso es una desobediencia de esos médicos, como fue desobediencia lo de las mujeres de Ureña, que cuando mantenían cerrada la frontera con Colombia y sus hijos estaban muriendo de hambre, decidieron pasar, o como fueron los vecinos de Villarrosa. Esas son manifestaciones de desobediencia civil, y esta, de convocar a nosotros mismos el referendo revocatorio este año, sería la más grande demostración de desobediencia cívica, civilizada, pacífica, que podría hacer el pueblo venezolano si estos se atrevan a tomar una decisión como la que han mencionado. En un primer momento, diputado, cuando se plantearon las condiciones de la recolección de este 20%, que va a ser a finales de este mes de octubre, se criticó el número de mesas, se criticó el número de máquinas que se van a implementar para este 20%, sin embargo, se va a acudir al llamado para colocar la huella, en este caso, para quienes desean revocar al presidente Nicolás Maduro. ¿Qué pasa si ese lapso de tiempo se alarga y efectivamente no se da el referendo revocatorio en 2016? Sería inútil, yo estoy en una opinión personal. Hacerlo en el 2017 sería elegir al candidato de Nicolás Maduro, y eso no tendría sentido. Después del 10 de enero, eso no tendría ningún sentido, ningún sentido, porque estaríamos entre dos cosas, o mantener a Nicolás Maduro al frente del Ejecutivo Nacional hasta el 19, o elegir al candidato que él desee y pueda designar como vicepresidente. Estaríamos eligiendo, por ejemplo, a Diosdado Cabello, o estaríamos eligiendo a Aristóbulo Isturi, que fue, por cierto, gobernador paracaidista del Estado de Anzuategui, estuvo y no estuvo, y ahora dejó un encargado allá en esta entidad federal, en un Estado que está absolutamente en la ruina, en la ruina. Esas son las cosas que el pueblo venezolano debe conocer. Nosotros estaríamos eligiendo o que se quede Aristóbulo Isturi al frente del Ejecutivo Nacional, o que se quede Diosdado Cabello, Silvia Flores, qué sé yo, al que se le antoje al señor Nicolás Maduro. Esto no tendría sentido. Por eso es la exigencia que ese referéndum revocatorio sea en el 2016. En el 2016. Y como sabe el Gobierno Nacional que el pueblo venezolano está decidido a salir de esta pesadilla, están tratando de poner todas las cortapisas. Hasta ahora es una información extraoficial. Que la sala plena, hoy, o probablemente el jueves, decida anular la posibilidad de un referéndum revocatorio sobretexto, una marramucia de que hay unos muertos que votaron en la solicitud del primero del 1%, trampas de esa naturaleza para evitar que 2, 3, 4, 5, 10, 12 millones de venezolanos salgan a pedir la salida de este gobierno. ¿Se ha evaluado quizás el fracaso político de la mesa de la Unidad Democrática si no se realiza ni el referéndum revocatorio, ni las elecciones a gobernadores que deberían realizarse en diciembre? Pero aparentemente la fuerza se ha colocado en una sola contienda política, en este caso el referéndum revocatorio. Internamente en la MUT se ha evaluado ese escenario. Claro, obviamente el pueblo venezolano está enfocado fundamentalmente en la salida del régimen, de Maduro en la presidencia de la República y de todos sus inmediatos colaboradores. Pero lo otro se da por descontado. El 16 de diciembre del año 2012 se eligió a estos gobernadores a 317 legisladores regionales y la constitución es muy clara cuando establece que estos funcionarios, gobernadores y legisladores regionales duran 4 años en sus servicios. Eso no lo puede prolongar nada, nadie. Eso no está establecido a capricho. Eso tiene que realizarse este año. Pero se está planteando que por emergencia económica no se van a realizar porque las elecciones no son prioridad, eso lo dijo el presidente. Ah, bueno, por ese camino Maduro se quedará por sécula, séculorum, porque siempre habrá problemas. Entonces llega el 19, por ejemplo, ni Dios lo quiera. Entonces dice, no, hay un problema. No hay agua, no hay luz. Entonces no convocamos elecciones y él sigue en el poder. Eso es una dictadura, eso es una tiranía. Bueno, diputado, tengo que hacer una pausa comercial. Al regreso quiero que hablemos de temas más locales del estado Anzuategui, si están funcionando los CLAP y cómo está el sistema de salud, que ya mencionaba algunos aspectos, pero lo vamos a profundizar al regreso de esta pausa comercial. Estamos analizando varios temas con el diputado Omar González, diputado de la Mesa de la Unidad Democrática por el Estado Anzuategui. ¡Gracias!